El tema de los consorciados en los casos de corrupción y muchos dominicanos, inclusive los medios de comunicación y hasta los mismos abogados, primero confunden el término consorciado con el término contratista. Y no es lo mismo. La ley dominicana o las regulaciones dominicanas para temas de compras y de proyectos internacionales de gran envergadura exigen, oye bien, exigen que para que una empresa internacional gane una licitación o participe en una licitación de una obra en República Dominicana, por ley tiene que tener una contraparte dominicana. Y esa contraparte se convierte en parte del consorcio. Definición de consorcio, grupo de empresas que se unifican dentro de un solo consorcio para una actividad determinada. Eso se da también cuando un consorciado, por ejemplo, la firma Odebrecht o la firma Tecnimont o cualquier firma quiere trabajar en República Dominicana y dice yo me voy a consorciar para la construcción de ese programa, de ese canal de televisión del Estado con la empresa Revista 110. y nosotros somos accionistas de ese consorcio. Pero también se puede dar el caso de que se busque otra parte del consorcio, local o internacional, que tenga cierto expertise en un área, como se dio el caso de Tecnimont. Ah, espérate, espérate. Entonces quiere decir que los consorciados son, es un consorcio de empresas que cada una puede tener una función. Por ejemplo, pusiste el ejemplo de la televisión. Nosotros conocemos el know-how, pero no tenemos los cuartos. Entonces buscamos a Pepín que pone los cuartos. Pero puede haber un consorciado en un caso internacional que simplemente por el hecho de ser dominicano y que no participe en la obra. Y no es accionista. Y que no es accionista. Y se ha consorciado. Y se ha consorciado. Ahora, puede haber consorciados contratistas. Ah, porque yo entendía que Tecnimont era el de técnico. El de la obra civil era Estrella. Y Odebrecht era el conjunto. Estrella tiene una doble función. Que es parte del consorcio como contraparte dominicana y contratista de las obras civiles en República Dominicana. Que es la parte que ustedes tienen que ver. Cada responsabilidad, cuando Terrero dice, la responsabilidad de la ejecución de la obra. Ahora, ¿quién es el que tiene las implicaciones? ¿Por qué no se deben de meter los consorcios? Desde mi punto de vista. En los procesos se pueden incluir. De acuerdo a su participación en el consorcio, en lo que tenga que ver con la dirección de la obra. Porque a veces tú puedes decirle a un consorciado en calidad de contratista. Claro, es diferente. Esa pared me tiene que quedar bien. Y me tiene que dar la garantía de esa turbina. Ahora, un consorciado en calidad de su participación como parte de la mesa que dirige la empresa, a lo mejor lo que tiene es un 2% de acciones. Y no tiene ninguna implicación en lo que tiene que ver con coger una funda negra o un maletín y llevarlo a un sitio. Por eso es que hay que separar bien. Y cada caso es diferente. Porque hay contratistas, hay consorciados, hay consorciados contratistas y hay representantes. Una pregunta a ti y a Cámara de Cuentas. En el caso del momento en que se somete el proyecto al Congreso, se va a contratar la construcción de una planta eléctrica de 700 megas. Ahora, ¿quién la va a hacer? Odebrecht. ¿Quién presenta a Odebrecht? Odebrecht tiene la obligación de cuando lo lleva al Congreso de presentar sus consorciados. No, tiene la obligación de convertirse en un consorcio antes de presentar. Pero que además, para esa obra tiene que consorciarse. Vuelvo y repito, cuando ya es un consorcio con Tecnimón y con Estrella. Si se va solo, no puede participar. Pero pregunta, ¿el consorciado debe ir al Congreso para solo? No, pero además, es que tampoco debe estar al Congreso. Pero es que el consorcio es... O sea, el que somete al Congreso es el Estado, el gobierno dominicano, el Poder Ejecutivo. Las obras van al Congreso antes de ir a la licitación. Claro. Exacto. Las obras van al Congreso antes de ir a la licitación. Claro, claro. Ah, no, yo creía que era cuando se creía. No, y dejo de decir, Michelle, que los consorciados, digo, cuando hablamos del caso, no estamos haciendo inferencia, inferencia de tema de soborno. Entonces, ¿por qué si Odebrecht no sabía que era la beneficiaria de la obra iba a pagarle cuarto a los legisladores? Es que es otra cosa. Es que eso hay que probarlo primero. Y el delito precedente más difícil de probar es el soborno. O sea, eso es otra cosa. Y no necesariamente... Aunque lo diga un pendejo de por allá. Lo puede decir lo que quiera. Hay que buscar la evidencia. A menos que... Hay que buscar pruebas. Claro que sí. Las pruebas pueden estar... Bueno, dígame usted, por ejemplo, ¿qué sobornado va a recibir el dinero debajo de la cámara del 911? Aquí hay una cámara del 911. Vamos a poner aquí. Dame los cuartos. Nadie lo hace. Aparece un banco con unos cuartos que tú no tenías. Espera un momentito. Eso es el rastro del dinero. Pero, ¿qué pasa? Pero hay que probar que sea ese dinero. Hay que probar que sea ese. Hay que probar que sea ese dinero. Claro. Tú tienes que probarlo. Ah, también. Ese dinero. Sí, porque no tiene una marca. El dinero no tiene una marca. O sea, no es fácil, doctor. Lógicamente. Es un dinero que tú hayas recibido anterior a una licitación. Ese es el punto que se defiende el abogado de Díaz Rúa. Y el mejor caso... No le de tu dinero. No le de ese dinero. Oye, el mejor caso de lo que yo estoy hablando es Ángel Rondón. Miren, Ángel Rondón tenía cuatro contratos, tipos de contratos con Odebrecht. Un contrato de representante. ¿El primero? De representante. Sí, sí. En algunos casos era contratista. Sí. Mira, el consorcio Odebrecht necesita uno... Odebrecht Coral. Sí. Necesita unos camiones para botar un material. Yo me contrataba. Él tiene camiones y él vendía. Él era contratista. Sí. En otros casos era consorciado. Consorciado, sí. Y en otros casos era representante, consorciado, contratista. Pero en el principal de los casos, Michele, acuérdate que lo dijimos el primer día que hablamos después de que Jean Alain dijo su declaración al país. Es que el señor... Rondón. Rondón. Yo... Hicimos el cálculo, Michele. Dijimos, oye, Rondón ha recibido menos dinero que lo que le corresponde por la parte de la comisión del contrato. Menos que lo que le corresponde. Pero él obtuvo una sentencia en contra de Odebrecht de 25 millones. Que le tiene que pagar. Claro. Odebrecht tiene que pagar. Entonces, es muy difícil decir, por ejemplo, que en caso de Rondón en particular, que Rondón era una empresa privada, privada, no una utilidad del gobierno, que se estaba regalando dinero, vamos a suponer que usted le puede llamar al soborno, que fuera de los cuartos de Odebrecht, que fuera de dónde. Cierto que tiene una representación primero, que me paga entre un 1. tanto y un 2% de la comisión por la construcción de cualquier obra que hiciera Odebrecht en República Dominicana. ¿Todavía no tiene? ¿Está vigente? O sea, no es fácil. Pero a un amigo mío, en el gobierno anterior, le dijeron que él tenía un funcionario medio que dar una comisión. Y después que acordaron un monto de una comisión, entonces le dijeron que tenía que ir a la licitación. Y ganar la licitación. Y dice, una pregunta, entonces, ¿por qué yo tengo que dar la comisión? Y se fue y no hizo nada. ¿Cuál es el cambio? Mira, uno de los temas, otro tema que ustedes conversaron, y creo que es un tema importante para que quede claro, por lo menos introducirlo, y que luego se puede hacer un poquito más extenso en la explicación de esto. es cuando Andrés Terrero dice que cuando una cámara, un auditor, un contador hace una auditoría y la finaliza, hace un dictamen, el dictamen viene siendo sus conclusiones sobre esa auditoría. Y dice, mencionaste hace un rato, dice, todo está bien, o yo encontré faltas graves que entendemos que pueden tener... Indicios. Indicios. De responsabilidad penales. De responsabilidad penales. Y eso lo manda... Al Ministerio Público. Al Ministerio Público para que investigue. Todo eso está muy bien. Cuando yo veo el caso de Jean Alain, yo quiero decirte que te faltó un pedazo del cuento. También existen faltas administrativas. Oye bien, faltas penales, hay temas administrativos. Sanciones civiles. Sanciones. La Cámara de Cuenta, la Contraloría, quien sea, puede decirle en un dictamen que hay indicios penales, pero puede decir que hay indicios de faltas administrativas. Sí, sí. Cuando un funcionario público, según la ley de compra y contrataciones, y la creo que la ley de función pública, cuando Dios se lo ha dicho, hace un compra algo y no llena el procedimiento. Un ministro llegó y se levantó y no cogió un soborno. Si coge un soborno y se prueba, hay penales. Pero si el auditor lo que encontró fue que compró sin concurso y no encontró más nada, ¿y dónde están los papeles? No hay. Al hombre se levantó por la mañana y mandó a comprarle que esa carretera la haga fulano. Eso es, cuando no se hace el concurso, es una falta administrativa y las faltas administrativas en la justicia tienen una lista de sanciones que no llevan prisión. No, lo que pasa, Michelle, no es que no faltó, es que estamos hablando de corrupción. Bien, perfecto. Pero a la gente hay que explicarle que si a Jean Alain se le prueba que construyó una cárcel sin licitación, no hay pena. No, pero se supone que ese partido ni siquiera se ha hecho todavía. Por eso. La Cámara de Cuentas Bueno, lo que pasa es que si la acusación está dividida en cuatro y tú tienes sobrevaluación y se sigue haciendo con los mismos contratistas y con los mismos precios, al contrario, se le están dando partidos adicionales. Si tú tienes los contratistas que siguen trabajando que están ahí y las garantías que están hábiles, ¿cuál es lo único que te queda? Que se compró sin concurso. No más palabras. Mira, lo que pasa es lo siguiente. Todo esto, todo, 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 tanto reformas constitucionales, posibilidades del 24, el caso de Jean Alain, el caso, está salpicado por un problema que contamina todo. No es verdad que todo se hizo como tenía que hacerse. Nosotros no vamos a defender lo indefendible. pero hay algunas cosas que deben de pesarse y es el elemento personal está imperando en esto. Usted coge un caso, el de Alexis Medina, por ejemplo. Miren, pueden meterlo seis, siete meses en una prisión de este tipo. Solitaria. ¿Cómo que se llama lo de ahora? Alta Seguridad. No, no, no. Cuando te ponen hasta que se conozca el fondo de la cosa. Preventiva. En una preventiva, pero eso tiene un nombre. Futrición. Medida de coerción. La medida de coerción. Pero cuando venga el fondo y se vea el problema de ir a un concurso y lo que vale, ahorita me decía Feli, que yo me he pasado la vida jodiendo con Gómez Díaz. Gómez Díaz tiene una estructura de... De compra. De preparación para concurso con su hijo de una empresa constructora que es muy difícil tú armar. Eso no lo puede armar un ingenierito recién graduado sin cuarto, una operación de tres mil millones. No es verdad. Una estructura cuesta, cuesta armarla y en el fondo pasarán meses y puede ser que que mire al tequi ya con 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 yagalán y quiera hacerlo sentir en una solitaria y es más pues mata coger y meterle un maricón ahí adentro todo lo que ella quiera. Pero, pero, al final, si todo eso se hace, todo eso se hace. Oh, oh. Eso no se puede manejar un país en esta forma. Es una locura. Ya el presidente se está dando cuenta y el presidente está dando cuenta que lo están llevando donde él no iba. Espérate, vamos a hacer una reforma constitucional. Vamos, eso fue un anuncio de un nuevo gobierno lo de ayer, señores, que se entienda. Vamos a una pausa. Gracias. Gracias.